Yo no sé si ustedes realmente han hecho medidas o sondeos en relación a cuál es la audiencia que tienen ustedes actualmente cautiva. Porque realmente por donde uno pasa, en el caso de mi Estado, lo primero que le dicen a uno es ¡Oye, vale, qué bien estuvo la Asamblea! ¡Estraordinario el ministro! ¡Qué bien los diputados! Entonces, lo está viendo todo el país. Yo no sé si ustedes realmente han hecho esas medidas. Esas medidas. Yo no empleo la expresión rating ni nada por el estilo, sino que empleo la expresión medida porque es más al nuestro castellano. Y eso es interesante ¿por qué? Porque si bien es cierto que los ministros están allí, han venido presentándole al país lo que se ha hecho en estos, vamos a decir, últimos 12 años, en el cual nos ha correspondido dirigir al país, eso es interesante. O sea que los ministros efectivamente lo pueden hacer. Pero yo creo que debe tener además un complemento. Ese complemento es que los ministros también tienen que ir a los diferentes estados. O sea, del país. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional, digamos, los diputados de la oposición tienen la tendencia, digamos, yo voy a emplear la expresión que muchísima gente emplea, aun cuando no es la expresión que yo utilizo, en decir que son payasos. Tengo una expresión, dicen son payasos, no saben decir la verdad, se ríen de todas las cosas. Entonces, yo no empleo la expresión payaso porque yo siento un profundo respeto realmente por los payasos. Un payaso puede efectivamente hacer reír y nos hace reír a los niños de manera fundamental y a los adultos también, que también somos niños, en este caso porque toda la vida realmente somos niños. Entonces nos hacen reír. Pero uno nunca sabe qué es lo que un payaso lleva por dentro. Entonces tiene también un profundo sentimiento. Puede tener dolor y sin embargo expresa la alegría. Y ellos, por supuesto, por eso es que no utilizo la expresión de payaso. Yo creo que se utiliza más una expresión, que se debe utilizar realmente, que es la expresión, aunque pueda sonar muy fuerte, de decir que realmente son embusteros. Yo te voy a colocar un simple ejemplo que se expresaba en la Asamblea Nacional. Un diputado, no recuerdo exactamente el nombre, decía las carreteras de Venezuela no sirven. Decía eso. Están en un 70% realmente destrozadas. Y yo me fundamento en lo que dice el Colegio de Ingenieros a través de yo no sé qué más. Entonces resulta, yo, y ustedes me van a disculpar, soy profesor universitario, en el cual transcurrí 40 años en la universidad sin jubilarme. En este caso, y trabajo en un área que es el área científica, en este caso. Entonces uno tiene medidas. Entonces uno sabe realmente qué es lo que puede servir y qué es lo que no puede servir. Porque uno va descartando todas las cuestiones en función de buscar una verdad. Aunque tú puedas entender que la verdad sea relativa o no, andas en la búsqueda de esa verdad. Entonces cuando uno toma, las carreteras de Venezuela no sirven. Entonces yo me digo, porque yo vengo de Mérida, en el área de Ingenieros me vengo por tierra. Y entonces hago el recorrido, en este caso de El Páramo, que además de la extraordinaria belleza que encierra nuestro Páramo, en este caso entonces uno pasa a través de la carretera y efectivamente tú puedes conseguir algunas fallas de borde. Pero esas fallas de borde vienen a estar dadas porque allí existe una enorme inestabilidad en los taludes existentes allí. Y entonces, pero la carretera está bien, no tiene huecos por ninguna parte. Y entonces si tú vas a Varinita y de Varinita te trasladas, en este caso a Carigua, a través de una autopista, la autopista no tiene hueco. Y entonces tú buscas los huecos por todas partes y dices, bueno, pero ¿dónde están los huecos? ¿Qué están señalando? Y luego entonces te vas en también esa otra parte de la autopista que va entre Carigua y Barquisimeto y tampoco tienes hueco por ninguna parte. Y tú buscas los huecos y entonces tú vas pendiente a ver si tú caes en algún hueco por allí y tú no consigues huecos en ninguna parte. Y allí te desplazas en la autopista, posteriormente cuando llegas a Barquisimeto, para ir a San Felipe. De San Felipe vas, en este caso, a la raya que cumple, digamos, en el trayecto del estado de Yaracuy y tú no consigues hueco por ninguna parte. Y tú sabes dónde están los huecos. En el estado de Carabobo. Entonces cuando vas entre, en este caso, la raya y Urama, ahí sí te consigues hueco. Y en algo que incluso me parece medio absurdo, que uno también se debería preguntar, porque esa otra parte del trayecto de la autopista está allí, que no está siendo utilizada y desconozco realmente las razones por las cuales no está utilizada. Entonces uno se dice, ¿dónde están los huecos realmente? ¿Están destrozadas nuestras carreteras? A lo mejor el diputado puede decir, las carreteras de Oriente no sirven, que podría ser otra cosa que tú pudieras decir, pero uno tiene que atenerse realmente a la verdad. Entonces cuando tú caes en la mentira, ¿a dónde vas tú sobre la base de la mentira? Vas a algo que se denomina el fascismo, porque la mentira, vean, es el fascismo en su máxima expresión para realmente pretender conquistar la conciencia de los pueblos.